Estamos con el hombre del gol, Gilberto, el Tiba Sepúlveda. Tiba, fue un partido durísimo, ¿no? Sí, claro, un partido muy duro, lo sabíamos. Es un gran equipo el que enfrentamos, pero creo que nosotros teníamos claro lo que debíamos hacer. Lo teníamos muy claro, ¿por qué? Porque sabíamos que el gol iba a caer. Teníamos que seguir con nuestra idea y finalmente cayó, gracias a Dios. ¿Cómo reponerse, Tiba? Se van abajo en el marcador. ¿Cómo no perder la esperanza y la paciencia para poder obtener al menos un punto? Seguí creyendo, volvemos a lo mismo. Yo digo que son 90, 95 minutos. Tienes que creer en tu idea de juego hasta el final, a muerte. Creo que eso es lo que hizo el equipo hoy y sacó el empate. Este equipo, como bien lo comentas, Tiba, tiene hambre de trascender, ¿no? De no rendirse y sobre todo la unión. Que hoy, gracias a tu gol, se llevan a este punto. Exacto, yo creo que eso es lo que hay que destacar, que hay hambre. Eso es lo importante. Yo creo que en este club siempre debe haber esa hambre, esa ambición por siempre ser los mejores y querer ganar. ¿A qué te sabe tu primer gol de este torneo, Tiba? La verdad que ya van dos años y pasadito de mi debut. Lo estaba buscando mucho. La verdad, estoy muy contento por esto. Pero yo creo que destaco el gran esfuerzo del equipo. Gracias, Tiba. A ti.